Bueno, ¿tú estás contento con mi trabajo? Llevas poco tiempo, pero sí, no tengo queja. Bueno, llevo poco tiempo, eso es verdad, pero Lalo dice que tengo talento y he sido muy resolutivo, por no decir que os he sacado de las castañas del fuego un par de veces. ¿Dónde quieres ir a parar, Arturo? Bueno, que me gustaría trabajar a distancia sin tener que ir a la redacción. Claro, claro, claro. Y a mí me gustaría ser el marajá de Capurtala. Pero ¿tú qué te crees? Llevas dos días, como quien dice, ya te quieres escaquear del trabajo. No es eso, papá, es que ya nos y yo estamos pensando en irnos a Barcelona. ¿Barcelona? Sí, Barcelona, es que ya nos tiene una oportunidad muy buena en un colegio para acabar las prácticas y acabar la carrera también. Y después, si todo va bien, es probable que le ofrezcan un trabajo. Pero tú trabajas aquí, no en Barcelona. Sí, bueno, pero yo sé que Lalo estuvo trabajando hace un tiempo en otra revista y no pisaba nunca la redacción. Pero siempre entregaba sus dibujos en malo. Ya bueno, yo los puedo mandar por correos. Hay muchos redactores que mandan así sus artículos y cosas, ¿no? Esos redactores no están a 600 kilómetros. ¿Y si el correo llega tarde? ¿Y si hay que hacer cambios de última hora? Es imposible. Pues entonces, sintiéndolo mucho, renuncio a mi trabajo en la revista. Es una gran oportunidad para Llanos y no podemos dejarla pasar. ¿Le han puesto a Llanos un contrato encima de la mesa? No, pero ya te he dicho que es muy probable que le ofrezcan un trabajo después de las prácticas, papá. Es probable, pero no seguro. Aquí tu novia tiene un empleo fijo y tú la oportunidad de hacer carrera en lo tuyo. ¿Por qué vas a arriesgarlo todo por una posibilidad? Porque es la posibilidad de hacerle feliz a ella. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces lo mismo? ¿Por qué cuando las cosas están bien encarriladas tienes que tirarlo todo por la borda? Es que creo que aquí hay una razón de peso, ¿no crees, papá? Siempre la hay, Arturo. Según tú, siempre la hay. Me he quitado las ganas de tomar nada.